Estás escuchando a DJ Der Comisar, Der Comisar Hola amigos de Cura Brochero, soy DJ Der Comisar Y este viernes 23 de mayo, los espero a todos en el Club Peñarol Vamos a vivir una fiesta espectacular con todo el equipo Audio Killer Records Killer Man, Fran Ruiz, Der Comisar en vivo, no te lo puedes perder, los espero Somos Audio Killers, vinimos a volarte la cabeza